¡Bienvenidos a esta su Academia de Padres, señores! Como siempre, estamos aquí en Familia por Televida, el canal católico de la familia. Es tu canal que comienza con Academia de Padres. Se abre la cortina de esta casa para recibirles, como siempre, con el entusiasmo que nos caracteriza y que usted disfrute de un programa familiar que seguro le va a ayudar ahí en su casa. Claro que sí, gracias. Felices y contentos como cada miércoles, o como cada miércoles estar aquí con ustedes. De verdad que sí, compartiendo. Y esta semana celebramos el lunes. Celebramos, bueno, tuvimos ahora el día martes. El día martes tuvimos, sí, tuvimos Nuestra Señora de las Mercedes. Felicidades a todas las Mercedes. Ah, muchísimas Mercedes por ahí. En mi trabajo tengo una que se lleva Mercedes. Estaba feliz de fiesta ya. Y también aprovechar rapidito a la señora Fátima de la parroquia Cristo Rey, que me la encontré el domingo. Teníamos una promesa como salesianos cooperadores allí. Cuatro hermanos se hicieron salesianos cooperadores. Y doña Fátima se acercó y me dijo, mira, yo sigo Academia de Padres. Está pegado. Cada miércoles. Hay que saludar. Y el abrazo para usted, doña Fátima. Me dio mucho gusto conversar y verla y abrazarla allí en Cristo Rey. Excelente. Ustedes siempre den sus cariñitos por las redes sociales, por Facebook o Instagram en Academia de Padres TV. Y por supuesto, recuerden nuestra retransmisión el sábado a las 2 de la tarde y el domingo a las 7 de la noche. Y ya saben, si después se perdieron esos 3 chances que le digo, bueno, pueden entrar a nuestra cuenta de YouTube, Academia de Padres TV, y poder disfrutar también este programazo que como cada miércoles le traemos. O sea que no hay excusa. No. No hay excusa. Ustedes lo pueden ver por donde sea, por donde quiera y a la hora que quiera. Así que vamos arriba, vamos arriba. Así es. Ustedes no se muevan que esto ya comienza. Ustedes no se muevan que esto ya comienza. Señores, pues estamos aquí con ustedes, Academia de Padres. Y miren, el programa de hoy nos trae un contenido interesantísimo para que lo abordemos y disfrutemos en casa. Y sobre todo, por la realidad que estamos teniendo con dos temas muy característicos. Uno es el manejo de nuestras mascotas en casa. Así es. Esa cosa que queremos tanto que está ahí en casa y que disfrutamos tanto como familia. Y nos traemos acá hoy una fundación que desarrolla una dinámica interesantísima para acompañar a las mascotas o para más bien ayudar a rescatar incluso mascotas o darlas también en adopción. Así es. Ustedes que están ahí en familia y necesitan una mascota, prepárense porque hoy le vamos a decir cómo usted puede hacer. Así es. Y es por eso que tenemos en casita la fundación de Black. Ya ustedes lo conocerán. Ahí tenemos a Orlando, quien es coordinador de la fundación, que nos va a hablar todos los detalles sobre esto. Y una actividad que tiene en este domingo en Galería 360 que no podemos perdernos. Ya les daremos los detalles más adelante o él nos dará los detalles más adelante. Y de igual manera, tenemos un tema muy interesante, como dijo Franklin, y es sobre el ciclo del mosquito. Y tenemos a una persona que viene desde la Cruz Roja para hablarnos todo al respecto sobre este tema. Ella trabaja con la comunidad, especialmente las comunidades que son más afectadas. Y ella nos explica, nosotros decíamos, bueno, que el dengue y esto. Y ella decía, no, es que hay que conocer el ciclo del mosquito para saber los problemas y las enfermedades que se transmite. Porque no solo es el dengue, también está el zika. Entonces, es por eso que hoy no se pueden perder todos estos detalles. Y cómo nosotros en casa podemos tomar medidas serias para prevenir estas enfermedades. Claro, y más viendo que cada día en la prensa va en aumento constante, constante, la cantidad de personas, sobre todo en la edad, en los infantes, los niños y ya personas muy adultas, que están siendo afectados con dengue. Y qué estamos haciendo como comunidad, como familia, para ayudarnos a controlar esta situación que estamos teniendo. No se lo podemos dejar todo al Ministerio de Salud Pública, a nuestras autoridades, en casa. Tenemos serios compromisos con esto para que no nos ataquen en la casa el tema dengue que tanto está afectando a nuestros dominicanos. Así es, no vamos a dar más detalles, señores, para que puedan ver el desarrollo de nuestro programa. Así que no se muevan, que apenas comienza Academia de Padres.